¡Hola! En el último vídeo vimos que la tilde nos indica cuál es la sílaba más fuerte de una palabra cuando leemos. Saber acentuar correctamente las palabras es importante para mejorar la pronunciación, pero también la comprensión. Hoy vamos a practicar un poco. Ahora verás en pantalla doce palabras. Fíjate bien en la tilde para saber si la sílaba con más fuerza es la última, la penúltima o la antepenúltima. Nación. Canadá se fundó como nación en el siglo XIX. Diversión. Cuando llegó mi amigo, empezó la diversión. Biología. Acerté cuando tomé la decisión de cambiar la biología por la geología. Es mi pasión. Increíble. Esta sandía está increíble. Pruébala. Fotografía. Mi tía María fue a una exposición de fotografía. Teléfono. Pásame el teléfono. Rápido. Hay que llamar al médico. Vehículo. Vehículo. La característica que define a este vehículo eléctrico es su autonomía. Automóvil. Este automóvil es de gama baja. Solo trae lo básico. Automóvil. El camión se me estropeó en el kilómetro 10 de la autovía. Miércoles. Miércoles. El miércoles lo llevaré al mecánico. Década. La década de los 80 fue una época durada de pop. Inglés. Si vuestro nieto habla inglés, es lógico que queráis aprender esa lengua. Ya ves que gracias a la tilde es muy fácil saber cuál es la sílaba que suena más dentro de una palabra. ¿Algunas de estas palabras se parecen a las de tu propio idioma? ¿Tienen la misma acentuación? Escríbelas en los comentarios. Y con esto termina este vídeo. Si te ha parecido útil, dímelo dándole a me gusta y compártelo. En el próximo vídeo explicaré cómo se leen las palabras sin tilde. Hasta entonces. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!